Lindo la manera que se nos dio, pudimos manejar el partido, un error nos mete en un gol y bueno, se complica todo, por suerte lo pudimos sacar adelante. De lo personal, una alegría mucho más grande para vos porque pudiste entrar y justamente darle la victoria con ese 2 a 1. Sí, sí, en lo personal y en lo grupal, viste, una victoria que necesitábamos nosotros, que nos quedaban cuatro finales, lo que nos propusimos y bueno, por suerte nos salió todo bien. Faltando tan poco para que se definan los clasificados y demás, qué bueno también es ganar para demostrar un poquito un golpe de autoridad para el argentino. Sí, sí, lo que necesitamos son todos los partidos duros, hay que seguir adelante y sí, hay que los últimos partidos, jugarlos ya palpitando los cruces y meterse ahí. Bien, importante también ganar ante este marco de público, un montón de gente que vino a alentarlos y acompañarlos hasta el final. Sí, sí, por suerte, bueno, la gente no sigue, si no vaya bien o mal, no está siguiendo, agradecido todo el plantel con eso y bueno, es mucho más lindo. Franco, físicamente, ¿cómo te sentís? Porque bueno, normalmente vos sos titular, pero sabemos que el último tiempo ahí andaste más o menos. Sí, sí, por ahí decían el técnico, viste, pero bueno, yo del lugar que me toque, siempre tirando para adelante. Siempre que te toque entrar o tener minutos, estás ahí presente en el área para tratar de ayudar a argentinos. Sí, ni hablar, todo para ayudar al equipo. Bien, bueno, gracias Franco, bueno, por último, ¿alguien aquí que le quieras dedicar este gol y esta victoria? No, no, a todos los que nos apoyan, a todo el club, a todas las familias que nos siguen siempre y bueno, un regalo para ellos.